Desde la administración de Harold Guerrero López se viene construyendo el colector 151, el cual brindará una nueva oportunidad de crecimiento a la Comuna 10 y a este sector de la capital de Nariño. Comenzó en el mes de agosto del 2017. Ellos tienen un año para terminar la obra, o sea que es el 19 de agosto del 2018. Esta obra plantea una solución definitiva para el problema de abastecimiento de agua y manejo de aguas negras que tenía este sector de la capital de Nariño. Es una obra que realmente para la Comuna 10 debe ser un orgullo porque es una obra grande que va a prestar beneficio, una buena calidad de vida a toda la comunidad de este sector. En una primera instancia las obras tardarían un año, el cual se estaría por cumplir en los próximos días. Sin embargo, dificultades climatológicas retrasaron la obra y se esperaría la entrega de la misma en los próximos meses. Tuvieron unos contratiempos por el clima, porque ustedes se dan cuenta que cuando llueve se llena todo ese alcantarillado que están trabajando y no pueden el trabajo continuo. Esta gran obra es bien recibida por la comunidad y se espera que vaya acompañada también de un proceso de pavimentación de la Avenida Aranda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!